Bueno, pues este es un video de aquí del Pueblo Mágico De este lugar tan bonito que se me olvida el nombre Pero que hay voladores de Papantla Se llama este, ay ya he venido tres veces y no se me puede quedar este nombre Cuetzalán chingao, Cuetzalán se llama este pueblito Y en el estado de Puebla No, no, no estuve en otro video Grabe el ascenso de los voladores y ahorita aquí están, ya van de bajada Pero ahorita voy a tomarme un cafecito Nada más que los vi que estaban por aquí Porque llegué por otro lado de aquí del pueblo Por unas escaleras Y este, y me topé que estaban ahí arriba, ahí va bajando el principal Ahí va bajando el principal Ahorita llegan allá abajo y este, y todavía hacen ahí una especie de ritual No, es muy bonito esto Pero habrían que verlo Creo que según he oído que lo hacen cada dos horas Este ascenso y descenso Ahí están El principal ya está en una de las cuerdas Ya están casi hasta abajo Y ha de ser muy bonito verlo desde un Más bien, es bonito verlo desde un inicio Pero yo a lo que me refiero que ha de ser más bonito todavía grabarlo desde un inicio Desde que están abajo, se ponen de acuerdo Van subiendo, van subiendo y va dando vueltas Esta cosa, llegan hasta la mera punta Y allí hacen un ritual Y luego ya empiezan a descender Ahorita son como las 8, 8 y media de la noche Y estos cuates ya bajaron Ahí si para otra ocasión tengo chance Vuelvo a hacer otro video Por lo pronto ahorita voy a A seguir buscando a ver que comer Hay mucho de comer aquí Pero voy a ver a donde me planto Así las cosas, nos vemos, adiós Gracias